Desde que el Playbol se oyó, ya cien días han transcurrido Y es un bateador fallido, Trump, que ni un jonrón anotó Aunque todo lo intentó, se le cierran los caminos Y ajeno a modales finos, escupiendo decepción Naufraga en la frustración de sus instintos caninos ¿Te ha metido miedo? Sí, y existe en estos instantes Zosobra en los emigrantes de Texas y Tennessee O Baygones, es así Y en California y Atlanta, por tanta redada y tanta mala vibra Que perciben miles de familias viven con un nudo en la garganta Música Pero aunque mucho apugnado, desde que el hueso agarró tanto como cacarió Y en todo sigue atorado, el muro se le hace vago Su obsesión, su gran capricho No ha comprendido ese dicho Que como dice Leonor, cae más pronto Un hablador que un cojo Y en todo sigue atorado, el muro se le hace vago